En este video vamos a hacer unos juguetes para mis perritas. Lo que están haciendo es probando la calidad del producto y como ven es muy resistente. Vamos a hacer dos tamaños, uno para la más grande y otro peque para la más chiquitita. Vamos a arrancar con el procedimiento. Hoy nuestro material principal va a ser el trapillo. Y si no tienes trapillo en casa te puedo enseñar cómo hacerlo con camisetas viejas. Si te gusta la idea déjame un comentario. Vamos a empezar con el armado del juguete más grande. Para ello vamos a necesitar tres tiras de un metro y medio por cada color. Cortamos una y ya la podemos usar de medida para cortar el resto. Tengamos en cuenta que los trapillos comprados no siempre vienen del mismo grosor. Aunque para este juguete no vamos a tener problema, podemos elegir los que más se parezcan entre sí. Como les decía, este color amarillo es tan ancho que lo vamos a cortar por la mitad para aprovecharlo mejor. Así que vamos a cortar la tira de un metro y medio y vamos a sacar dos tiras. Ya tenemos los cuatro colores y vamos a hacer por cada uno una trenza. Los anudamos por separado y dejamos un poquito más de tela para cuando los tengamos que unir. Usemos cualquier superficie pesada para que nos ayude a sostener la tira. Y a medida que vamos avanzando lo vamos corriendo para que se nos sea más fácil trenzar. Y así con cada color hasta que tengamos las cuatro trenzas ya terminadas. Anudamos de manera provisoria porque luego lo vamos a desarmar. Una vez que tengamos las cuatro trenzas vamos a desarmar el nudo de arriba y con todas las telas vamos a hacer un solo nudo. Una vez terminado el nudo tiramos de cada uno de los extremos para que nos quede parejo y cortamos el sobrante. Vamos a seguir estos pasos para hacer el nudo que es lo que va a formar nuestra pieza. Al tener una trenza de cada color esto nos va a servir para poder orientarnos. Vamos a poner el de multicolor arriba y el amarillo hacia abajo. Tanto el bordeaux como el verde serán horizontales. Entonces vamos a subir el amarillo y vamos a hacer que el de la izquierda pase por arriba. Y ahora bajamos el de arriba, el multicolor y con el verde pasamos por el multicolor y por debajo del amarillo. Y ahí estamos formando el cuadradito que vimos en la imagen del comienzo. Ahora tiramos bien de cada uno de los extremos. Repetimos lo que hicimos, nada más que ahora el amarillo baja y el de multicolor sube. El de la derecha pasa por arriba y por abajo y el de la izquierda pasa por arriba y por abajo. Se van cruzando los unos con los otros, formamos otra vez el cuadrado y tiramos bien fuerte de los extremos. Y así sucesivamente vamos tejiendo todo el juguete. Vamos a seguir una vez más. Los que suben y bajan y los que vienen de los costados se intercalan, suben y bajan, suben y bajan. Esto es así todo el tiempo, así que si alguna vez te confundes, puedes volver hacia atrás y volverlo a intentar. No te creas que no me ha pasado. Más de una vez he tenido que retroceder, pero una vez que le agarras la mano, es todo el tiempo lo mismo y se avanza súper rápido. Ya verás. Aquí puedes ver con unas poquitas vueltas cómo va tomando la forma el dibujo y se mezclan los colores. Una vez terminado, lo que vamos a hacer es desarmar los nudos para hacer el nudo final, pero para esto ten en cuenta que necesitamos dejar una buena cantidad de tela. Los agarramos bien juntos y hacemos un nudo, lo vamos bajando y recuerda ajustar todos los hilos uno por uno, tirando de los extremos para que quede bien parejito y que se vea lindo. Ahora solo nos queda ponerlos los dos a la misma altura, emparejar los flecos, que como se dan cuenta algunos tejidos ceden más que otros, por eso la diferencia, pero ya hasta podemos decir que nuestro juguete está terminado. Terminamos el juguete de Chloe, vamos a hacer el de Katie. El de ella es más pequeñito, así que vamos a cortar dos tiras de un metro por color. En este caso no vamos a hacer trenza, solamente las tiras. Medimos una y la usamos como referencia para cortar las demás. Vamos a empezar uniendo los cuatro colores con un solo nudo y estirando por los extremos para que ese nudo nos quede bien parejo y bien fuerte. Vamos a elegir los que van a subir y bajar y los que van a trabajar desde los laterales, según el color que hayas elegido. Y si todo es del mismo color, solamente deberás prestar mucho más atención. Recuerda ajustarlo bien para que el juguete quede bien resistente. Ya sabes que ellos juegan con mucha brutalidad y queremos que el juguete les dure mucho tiempo. Puedo decir que a mis perritas les encantan estos juguetes porque son de tela, creo yo, y de esta manera no necesitan romperme nada y tienen libertad para jugar. Y yo feliz porque no tengo que andar cuidándome que me roben nada. ¿A qué es una buena idea? Con esta técnica se me ocurren infinidad de modelos, así que los iremos haciendo y así probamos cuál le gusta más a tu perro. Recuerdo una vez que fui a comprar trapillo y una persona me dijo que estaba buscando para hacer juguetes de perro. Fue ahí cuando se despertó mi curiosidad y dije, ¿Juguetes de perro con trapillo? Y como se podrán imaginar, corriendo a casa para probar a hacer uno. Bueno, dos. Y como vi que a mis perras les encantaba, por eso quería enseñárselos. Yo probé y funciona, espero que a ti te funcione también. Me imagino que puede ser un buen negocio para trabajar desde casa. Espero que te haya gustado, que lo probéis y que a tu perro le guste mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Si todavía no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Puedes dejarme un comentario, una sugerencia, lo que te apetezca. Nos vemos pronto. Bye, bye.